Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karol Distorsion y estamos en el Corona Capital 2018. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oigan, chicos. ¿Y qué les está pareciendo el Corona Capital? Ya que es su primer festival. Vamos llegando, pero muy bien. ¿Ayer no vinieron? No. 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 ¿Y ya tan pronto ya están casi borrachos o qué? No. ¿No? Ah, ok. Muy bien. Chicos, pues disfruten mucho su primer festival. Les iba a preguntar acerca de otros festivales, pero pues, ¿pa qué? Si no han ido, los chavos los tienen que sacar a pasear más seguido. Por favor, salgan a pasear más seguido. Hola, chicos. ¿Cómo se les están pasando? Muy bien. Oigan, ya que están aquí en el Corona Capital, ¿qué otros festivales han ido? No sé. Vive Latino. Vive Latino. No, Live Up, Monterrey. Y en comparación, por ejemplo, del Vive Latino, ¿qué creen que sea mejor un Vive Latino o un Corona Capital? Ah, un Corona. Un Corona. ¿Por? ¿Por qué? Por las bandas que traen, yo creo, ¿no? Sí, o sea, pero como festival en general. Aparte, eso es más amplio, ¿no? O sea, como que hay más espacio, es más extenso. Está más grandote. Tienen más áreas, más cosas divertidas. Sí. Algo más chulo. Pero aquí no tienen para niños, no tienen lo de stand-up. Está como que tienen como cosas... Tienen sus pros. Unas por otras, ¿no? O sea, igual y... ¿Qué le pondrían? Es como más para chavos, ¿no? ¿Aquí? Porque el Vive Latino luego llegan familias con niños o algo así. Ah, es más familiar. Sí. Y aquí es más como chavos, ¿no? Sí, porque sí no he visto como muchos morritos. Oigan, ¿y qué le pondrían? ¿Qué le mejorarían al Vive Latino para que se pareciera un poquito al Corona? Pues que lo hicieran más grande, ¿no? Más grande todavía. Más amplio. O sea, tienen cinco escenarios igual y es una locura. Ah. O sea, más grande todavía. Y que pusieran, no sé, como más áreas de descanso, más áreas de... Eso sí. ...comida, más áreas de cerveza, porque también hay muy pocas de repente. Sí, eso sí tiene mucha razón. Este año el problema de la pulsera que tenías que cargar, como que en pocas áreas nada más. Sí, aquí también hay poquitas, pero creo que van rápido. Pero van más rápido, sí. Y el Corona, ¿qué les está gustando mucho ahorita? El audio. A mí me encanta el audio que tiene aquí. El audio. Yo lo único que le agregaría al Corona sería que abrieran el Foro Sol. Ah. Digo, ya está aquí cerca, no les pasaría nada poner como el principal en el Foro Sol. En el Foro Sol. Órale, más grande todavía. Más grande. A alguien le gustan las cosas grandes. Ups. Oh, creo que no me venía que decir eso, perdón. ¿A quién vienen a ver? Eh. Yo principalmente a New Order. New Order. Sí. Magic Dragons también. Magic Dragons. New Order. New Order, totalmente. A bailar. Muchas gracias, chicos. Ok. Nos vemos. ¿Cómo se les está pasando? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bien, bien. Oigan, ya que están aquí en el Corona Capital, ¿han ido a otros festivales? Sí. Por ejemplo, al Vive Latino. Al Hellen Heaven. Al Hellen Heaven. Al Hellen Heaven. Al Hellen Heaven. ¿Y qué les parece mejor? Como festival, no carteles porque es diferente, sino festival. ¿Qué les parece mejor un Corona Capital, un Hellen Heaven o un Vive Latino? Son conceptos completamente diferentes. O sea, cada uno de ellos tiene como sus cualidades. Realmente me gusta mucho lo del Corona por el tema de las dinámicas que tienen. La montaña rusa que usualmente siempre la están colocando y creo que es algo muy distintivo de ellos. Les ayuda mucho el tema de las colaboraciones y las firmas que tienen para poder trabajar juntos. Claro, claro. ¿Y qué te gusta más, Vive Latino o Corona Capital? Vive Latino. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, realmente a mí me gusta mucho la música en español y como que siento que apoyan mucho el tema de ese tipo de música en el tema del Vive Latino. Este es como un poquito más internacional y al final del día está padre, pero siento que también faltaría un poco de promoción a las bandas que serían como un poquito nacionales o un español en esa parte del Corona. Ok. Estaría padre tener como este estilo de música nacional, ¿no? En el Corona. Exacto. Sí, sí, estaría muy bien. O sea, porque por ejemplo, tienes ese tipo de música que es como un poquito de electro o un poquito, pero también tienes por ejemplo el Instituto Mexicano de Sonido que también es muy bueno. Sí, son muy buenos. Que también estuvieron en el Vive Latino. Entonces, ver también esa dualidad entre los carteles. Igual al Vive le faltan muchas cosas o que de repente... ¿Qué le faltaría al Vive, por ejemplo? O sea, no variar tanto en su cartel y enfocarse como estaba en un principio antes de ser más rock. Lo siento, es mi punto de vista. Sí, sí, ya con eso de que meten a Bronco y a... Exacto, entonces como que no hacemos variado ya. Que rifan, que rifan, pero... Sí, sí, exacto. Entonces como que ya es muy variado y bueno, está bien. Tienes un festival, es para todos, pero creo que antes como enfocarse en una zona fosa estaría bien. Muy bien, muchas gracias, sígansela pasando muy chido. Gracias. Bye. Hasta luego. Hola chicos, ¿cómo se le están pasando? Pues súper bien. Súper bien. Los veo un poco drogados, ¿será que están drogados? No, él no, yo sí. ¿Tú sí? Yo nada más vine a eso. Ah, ok. Oigan chicos, ya que están en el Corona Capital, ¿han ido a otros festivales? Sí, claro. Sí. ¿A qué otros festivales han ido? Al Festival de la Punitud. No. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué más? Al Vive Latino. Al Vive Latino. Ah, yo no voy a festivales. No vas a festivales, ¿no te gusta? ¿No? Al Molson Genipe. Ah, fue para Querétaro. Fue muy bien. Fue a Alcatrina. Fue a Alcatrina, muy bien. Y vamos a ir a Vive Latino, que viene. ¿Y ha sido otro Vive Latino antes? Sí, claro. Sí. Oye, y comparando Vive Latino a lo mejor con el Corona Capital, ¿qué les gusta más? Vive Latino o Corona Capital. Pues el Corona está como más fresa, ¿no? Nada más. Más fresa, porque la gente está más... No mames, como que ves aquí, ves allá y todos se toman fotos y acá sus celos. ¿Sí? Y es como súper fresa. ¿Súper fresa? Parece muy importante de cómo vengas el estilo. Ve, ve. Es súper impresionante. Vive Latino es más música. Mira, mira, nada más. Nosotros nos salió verga. Pero ya sí le importó. Muy bien. A mí me gusta más el Vive Latino. ¿El Vive Latino? Por... Por el renajo. Es más, desmadre. Sí, aquí está muy fresa. La gente no se baña, aquí huelen rinco. Pero aquí, con una banda ya... Se la mata a todos los días. Sí. Híjole. Si a ustedes les gusta más el Vive Latino, ¿qué les faltaría al Corona Capital para decir... Me late también igual que el Vive Latino. La mugre. La mugre. La mugre. Sí. Sí, bien, ¿no? Como que últimamente ha traído más música. Ok. Comercial. Ok. Pues sí, justo. Pero bueno, está bien. Hay un equilibrio, ¿no? Entre bandas muy legendarias y tal vez otro género. No, como que le faltan más bandas al Vive Latino. Ya sé que es Vive Latino. Pero por ejemplo, el año pasado trajeron agoritas, ¿no? Sí. Está más chido. Bandas más internacionales. Está bien, ¿no? Yo creo que hay festivales para todo tipo de gente. ¿Y qué les gustaría, por ejemplo, por bandas? ¿Qué les hace falta al Corona Capital de bandas? Ay, nomás. Trin y Impala. No sé. Trin y Impala, ¿no? Corona Capital. Pues les hacía falta en BMT, pero con el día de hoy ya estoy... ¿Ya? ¿Con eso? Muy bien, chicos. ¡Las drogas arriba! ¡F Det gran! Woo! Camaana. Camaana. Em걸 cuando te da grabar hasta arriba. Camaana. Camaana. No dan. P Minor. Me tusセ pasés. Camaana. Para tiger opp resolver con la correction al Flight. Camaana. Bora. Nada más. Art. Espero que les haya gustado mi cobertura del Corona Capital 2018. Si les gustó el video, compártanlo, denle like y todo ese tipo de cosas. Síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal, piquen en la campanita para que esto siga creciendo y pueda seguir haciendo más cosas para ustedes, más contenido, más entrevistas y más cosas. Y pues nos vemos en la próxima. Yo soy Karol de Sturgeon. Bye. Karol de Sturgeon. 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 Gracias.